hola hola soy Anakin Raider y hoy amigos les voy a mostrar cómo conseguir zafiro tallado zafiro cortado es exactamente lo mismo en lego fornet bueno lo primero que hay que hacer es dirigirnos a la zona de nieve y buscar una cueva una vez encontramos la cueva pues obviamente hay que entrar y algo importante tenemos que ir equipados con un pico épico ok importante eso para poder coger el zafiro y el zafiro luce amigos justo así entonces una vez encontramos el zafiro pues le damos con el pico esto se llama zafiro en bruto recogemos el zafiro en bruto y listo luego tenemos que devolvernos a nuestra base que es lo más lógico cierto y craftearnos algo que se llama un corta gemas o cortador de gemas que es exactamente lo mismo una vez a una cosa si usted no sabe cómo craftearse el corta gemas en la descripción de este vídeo les dejo un enlace a una guía para craftearse el corta gemas o en la pantalla final también de este mismo vídeo entonces una vez llegamos a nuestra base nos crafteamos el corta gemas lo abrimos y ya teniendo el zafiro en bruto en el inventario ya podemos crear el zafiro tallado o el zafiro cortado bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no dudan en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chao chao